¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Listos? Listos para iniciar el día de hoy una transmisión más de tu programa Coach Online. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se escucha un poquitín, un poquitín raro. Vamos a ponerlo así. Vamos a hablar de la forma en que tú te relacionas con tus pensamientos. No te lo puedes perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Iniciamos. Fíjense que este tema surgió a través de platicar con nuestra invitada el día de hoy, que en un segundo más les voy a decir quién es. Ustedes ya la conocen y es una persona que es parte del equipo de Coach Online. Pero esto surge de una plática que me llevó a mí en lo particular a recordar una anécdota de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle en alguna ocasión, bueno, les digo quién es, es un escritor, un líder espiritual, aunque a él no le gusta llamarse líder espiritual, pero es una persona que es reconocida a nivel mundial como un verdadero guía. O sea, es lo verdadero. No anda con escándalos, no le conoces una vida secreta como muchos, entre comillas, guías espirituales. Y en una ocasión él entró en una crisis, que esto fue lo que lo hizo entrar a esta vorágine de desarrollo espiritual, donde se dio cuenta de que él, y así lo dice, yo no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Esa fue una frase que a él lo ayudó a despertar espiritualmente. Y él inicia haciendo un análisis en ese momento diciendo, bueno, a ver, a ver, ¿quién soy yo y quién es mí mismo? Y eso lo inicia en este desarrollo espiritual muy, muy interesante. Y yo creo que todos, de alguna manera, si nos ponemos a reflexionar y si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar que existe un yo y un mí mismo. O sea, donde nosotros mismos nos dialogamos con los otros, nos peleamos, nos damos consejos. Y esto tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Y para ello, para ello nos acompaña la homeopota, maestra en psicología transpersonal, Coco Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Aldo, por invitarme. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Al contrario, esta es tu casa. Y pues sí, este tema, no sé, tú vas a recordar, Coco, que hace muchos años en alguna ocasión salía yo de viaje y subí en el Facebook famoso, dije, estoy solo con un café. Tomé una fotografía de esos cafés de la sirenita. Y se hizo así como una cadenita, cadenita, cadenita. Y en un momento dado dije, de comentarios, en un momento dado dije, bueno, en realidad no estoy solo. Estoy con todas las voces de mi cabeza. Una amiga que es psicóloga se preocupó, dijo, este ya está esquizofrénico. Digo, no, es que todo mundo tiene estas voces. Les podemos llamar egos, les podemos llamar como tú quieras, pero son pensamientos que surgen y en ocasiones no controlamos. En muchas ocasiones no controlamos. Y esos pensamientos que surgen en nuestra cabeza son muy influyentes en nuestra vida. Así es, es un diálogo interno, yo lo llamaría. Y aquí lo interesante es, ¿qué haces con ese diálogo? ¿Lo niegas? ¿Le das vuelo a que salga un tema y otro tema y otro tema? Sí. O te das cuenta y te haces consciente de ese tipo de diálogo que estás teniendo, como para, si es algo que te preocupa, si es algo que de veras nada más es que le estás dando vuelo, porque en ocasiones nos pasa eso. Claro. Y aquí lo interesante es darte cuenta. Claro. ¿Cuál es ese diálogo? ¿En qué sentido va? ¿Para dónde va? ¿Si tiene algún fin? Me gustaría ir un poquito para atrás, un poquito para atrás, porque sí, ese diálogo surge de mí, eso queda claro. Pero si surgiera de mí, sería muy lógico y evidente que pudiera distinguirlo de mí, no sé si me explique. O sea, si surge de Aldo Prieto, ¿cómo es que no es tan fácil distinguirlo de Aldo Prieto? ¿Por qué siento que es Aldo Prieto? Y si es Aldo Prieto, ¿por qué piensa diferente que otro Aldo Prieto que está en mi cabeza pensando diferente? Digo, no sé si les ha pasado, quiero dar el ejemplo, que de repente vamos a algún lugar y luego saliendo nuestra cabeza, vamos de compras, algo muy trivial, muy, muy trivial y a todos nos ha pasado. Vemos una prenda que nos hace muy padre y va saliendo, no la compraste, ya te fuiste de la plaza y dices, ¡qué menso lo hubiera comprado! Me gustaba, estaba a un buen precio. ¿Quién dijo eso? Porque luego después hay una respuesta, ¡ay, no pasa nada! O sea, pues es una prenda, luego regreso. Eres tú mismo. Exactamente, pero o realmente eres tú mismo o ninguno de los dos eres tú. Ah, verdad, ya te puse a pensar. Sí, sí, sí. En alguna, creo yo que el no pasa, cuando te dice este no pasa nada, creo que eres tu conciencia. Ajá. Y el otro es el hábito de hacer, de decir, de criticarte, de maltratarte. Te voy a decir más o menos como lo veríamos desde la neurociencia. Hay ciertos engramas funcionales que a veces como que tuvieran su propia voluntad. Pero curiosamente, yo lo vería, y aquí podemos entrar en debate, lo cual enriquece el programa, yo creo que ninguno eres tú. Yo creo que todos son engramas hablándose, porque la esencia del ser humano, y esto lo hemos visto en otros programas, la esencia del ser humano tiene que ser la mera conciencia. O sea, el que no etiqueta, el que no dice está bien, el que no dice que está mal. Y aquí la cuestión es de que es muy difícil dar ese paso atrás, Coco, y tú lo sabes. Es que cuando dices no importa, estás dando el paso atrás, te estás alejando de la situación. Sí, eso es cierto. Es tu conciencia. Claro. Ahí sí eres tú. O sea, no estás calificando. Exactamente. O sea, hiciste bien, sino que no importa. Exactamente. Malo que dijera, hiciste bien, entonces sí sería parte de un engrama, una etiqueta que se está manejando aquí a nivel mental. Como ven, amigos, les parece interesante el programa, porque todos hemos pasado por esto. Todos hemos pasado por esto. Que nos platiquen qué tipo de pensamientos son repetitivos. Eso es interesantísimo, porque desde la perspectiva psicológica, no tanto neuropsicológica, para lo cual, psicología transpersonal, en lo cual tiene maestría Coco, este sería interesante, si es que quieren algún tipo de orientación, porque esto daría una pauta muy importante sobre la situación que estás viviendo en este momento. Nosotros tenemos que ir, como la ves, a la primera pausa, pero la invitación ahí está lanzada por parte de Coco y por parte de su servidor. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 3122-1190 y 3647-1883. Y también por vía WhatsApp. Estoy aquí a sus órdenes, aunque de repente se le puso medio lentito el WhatsApp, pero yo creo que se compone en cualquier momento. Es el 331-0190-712. Este es tu programa Coach Online. El día de hoy estamos platicando de cómo te relacionas con tus pensamientos. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta a quinto programa Coach Online. El día de hoy platicando de este tema, que vuelvo lo mismo, es un tema diferente y creo que nos está empezando a gustar. Bueno, ya siempre nos ha gustado estos temas diferentes. La idea es de que nos ayude a reflexionar, a pensar en cosas que normalmente no nos sentamos a meditar, no nos sentamos a darnos cuenta de cómo vivimos nuestra vida. Y estas, por ejemplo, esta voz, esta voz interior normalmente la damos por hecho. Y sí, ahí está. Pero es importante, como lo comentas, Coco, saber cómo te relacionas con esa voz. Así es. O sea, ¿esa voz puede guiar tu vida? ¿Puede dirigir tu vida en un momento dado, Coco? Sí, sí, sí. Cuando la sabes, escuchar. A veces podemos pasarnos el día entre una cosa y otra y pueden pasar pensamientos de miedo, de muchas cosas y no darte cuenta, o sea, las dejas pasar, pasar. Lo único que pasa ahí es que es material que se va al inconsciente. Aquí lo importante sería que te pongas a analizar ese tipo de pensamientos que te llegan para saber cómo por dónde andas, qué cosa no está siendo resuelta, que todavía te inquiete, o qué cosas quisieras que no pasaran a futuro, o de qué tienes ganas de que te pasara, que se te diera, que, visto, viéndolo como, desde el punto de vista como una meta, un proyecto, algo que, porque así está, o sea, este, ahí es de donde surge lo que tú quieres. Claro. Ahora, también hay otro tipo de, de este tipo de pensamientos que surgen, que pueden ser el, el, que surgen desde el, desde el inconsciente o el subconsciente recordándote cosas prácticas, ¿no? A mí me sucede, seguido, de que hay el, tal cosa del proyecto. Y, y es este, digo, es bienvenida ese tipo de cuestiones, no, no son patológicas ni nada por el estilo. Malo cuando te, te estás, a lo mejor, flagelando o recordándote algo, como tú dices, un ejemplo, se me viene a la mente, a ver, tú, ¿qué piensas, Coco? Si de repente se me ocurre que tengo que hablarle a, a un primo enfermo, y me acuerdo en la mañana que tengo que hablarle, y me acuerdo a mediodía que tengo que hablarle, y tengo la voz diciendo, no le has hablado, y fulanito se portó muy bien contigo en tal, en tal ocasión. Ahí ya empieza, empieza a ser algo un poco más de, de, de ponerle atención, ¿no? Sí, sí, sí. En ocasiones, eh, las, las personas tendemos a hacer, a tener, este, pensamientos rumiantes, es decir, que pensamos una situación, una, un problema, una situación con diferentes soluciones. Y ahí eso, este, es pérdida de tiempo, porque ni resuelves, ni lo que ya pasó, o sea, no se va a volver a presentar, o sea, este. O sea, de una situación antigua, y tú quieres volverla a solucionar. Exactamente. Y estás pensando en cómo la solucionarías, diferentes formas de cómo resolver ese mismo problema. Y así se te puede pasar el día. Y así lo maneja la psicología transpersonal. Así se. Hay una corriente con todo lo contrario, Coco. Sí. Es el debate, es padrísimo, me encanta. Hay una corriente con todo lo contrario. Hay una corriente que te dice que, de hecho, intentes resolverlo en tu mente para que lo puedas dejar descansar. No, aquí es, aquí es que te, este, esto te lleva a, a tener pensamientos, este, obsesivos, o que te generen, que te generen miedo, que te generen pánico. Entonces, eh, aquí no, aquí es dejarlo pasar. Interesante. Dejarlo pasar, este, y no es cambiar un pensamiento por otro, sino que dejarlo pasar. Y, 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 y ver que otra cosa viene nuevamente a tu conciencia. Sí, 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 sí. A tu estar presente. Y, este, y también volverlo a dejar pasar. Ok. Ahora, eh, los niños pequeñitos, tratando de, 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 de agotar este tema. Los niños pequeños, eh, sobre todo, también se dan adultos, cuando tienen alguna situación que es, de alguna manera traumática, así que no se supo defender o algo por el estilo, ellos sueñan con una solución diferente. Esto es algo de, de lo que les sirve a ellos para, en, eh, a futuro, saber qué hacer. Y eso es otra forma de, 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 de decir, genero un aprendizaje que no me va a generar un trauma, sino que, eh, lo, lo revivo, porque tu cabeza no identifica, eh, y no distingue entre lo, lo imaginado y lo real. Y lo reviven los niños, eh, no de una forma consciente, sino a través de sus sueños. Y esto, esto es algo que sucede mucho en los niños pequeños, y los adultos tienden a perderlo. Pero eso les ayuda a digerir una situación traumática. Y en este caso, ya en adultos, hay, hay, nos comentas, es, es, es otro, otra cuestión donde, eh, eh, más bien es, si no pudiste hacer nada, vivir, regresar al presente, y, este, como que soltarlo. Es soltarlo y, y decir que, que, este, que pasó, ya, ya pasó, no pudiste, en ese momento no tenías la madurez que tienes ahora, no pudiste hacer nada. Y ya pasó. Claro. O sea, no, no, no hay, este, en las técnicas que yo conozco, no hay ninguna en donde… O sea, no te enganchas. Exacto, porque sigues manteniéndote en el pasado. Y yo creo que esa va a ser, esa, esa va a ser la clave de ambas técnicas, no engancharte. Porque en esa otra técnica tampoco se trata de que vuelvas a vivir la situación y te estés flagelando. De hecho, tiene que ver con un, eh, doctor de apido, Bernon, ahorita estoy recordando. Es, es una técnica muy interesante que se maneja en la neuropsicología porque esto genera nuevas conexiones neurales, nuevas sinapsis que pueden ser más fuertes que la, la que generaste cuando fue una situación traumática. Entonces, es otra forma de relacionarse con tu pensamiento. Así es, este, ubicas la, la técnica de sanando al niño interior. Sí, sí, sí. O sea, ahí tampoco no, no, no buscas resolverlo. Cierto. Es decir, eso forma parte de mi historia. Ajá. Este, eso me ayudó a hacer lo que soy hoy. Claro. Y hoy soy un, un adulto que cuida a ese niño. Claro. Entonces, no, este… Qué interesante, qué interesante. Dos enfoques que estoy viendo que los dos funcionales y lo que estoy atando ahí en este, en este momento, vamos, estoy encontrando un común que es básicamente no engancharse. Así es. Nuevamente lo mismo. Esos pensamientos no necesariamente son, no son, necesariamente son, son, son tu esencia. O sea, sí eres tú, pero no es tu esencia. No, es que son, son hábitos que tiene la mente. Claro. A estar ocupada. Esa es otra. Es un hábito que tiene que estar pensando en algo. A ver, y eso es interesante. Muchas personas, y últimamente me he cachado en ese, en ese grupo, no era así. Necesitamos estar escuchando ruido. Porque si no, ¿qué pasa? No, es que yo soy feliz conmigo mismo. Tienes que estar pensando. Sí, pero estás pensando. Tendrías que estar pensando. Exactamente. Si no escuchas. Así es. Tendrías que estar pensando. Exactamente. Porque entonces tu atención está en el escuchar lo que… Claro. La televisión, el radio. Claro. Entonces a lo mejor lo estoy haciendo de forma inconsciente para no atender a algo. O para que la mente no esté… Divagando. Divagando. Déjate que, híjole, tendré que analizarlo ahí, en mi caso muy particular. Pero es un poquito de esto, de darte cuenta de qué está sucediendo. Yo ahorita me estoy dando cuenta en esta plática que estoy tendiendo a tener ruido de fondo. En el vehículo tengo ruido de fondo, en este… estoy trabajando, tengo ruido de fondo, en todo tengo… voy a ver la forma en que no tener ese ruido de fondo y darme cuenta qué es lo que… lo que se está quedando callado. ¿O quieres calmar la mente? O sea, que no esté… Es posible. Puede ser que también sea eso que quieras calmar la mente. Es posible por la cantidad de pendientes que tengo últimamente. Y es una manera. Mejor, ahorita relajo, es mi momento de descansar y no quiero saber… Exactamente, es una manera de poner tu atención en otra cosa y no en tus pendientes, en tus cosas que tienes. Aunque de una forma, como con truquito, creo yo, porque sería más padre, simple y sencillamente decir, no es momento de estar pensando en esto. Así es, y disfrutar lo que estás haciendo en ese momento. Exactamente, en ese momento. De hecho, fíjate que hay otra… hay cierta música que me pone en ese estado. Hay cierta música que me pone en el estado de disfrutar el momento. Ahorita tengo una manía, y digo, si quieren saber los secretos del arquitecto Alto Prieto, de escuchar música de películas de Ghibli. Es música increíblemente bonita. Búsquenla por ahí en YouTube, la van a encontrar y ya me compartirán si es que les gusta o no. Y esa música realmente me lleva al momento presente. Y me encanta utilizarla porque disfruto la ciudad, disfruto el tráfico, disfruto muchas cosas, pero efectivamente dejo de pensar. Pero que también tiene su belleza, creo yo, ¿no? Sí, bueno, una de las metas del mindfulness es dejar de pensar. Claro. Entonces, ahí estás… Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Y ahí es donde entra tu verdadera esencia, donde eres testigo, donde haces un proceso de contemplación. Exactamente. Que para mí realmente la meditación no es lo que queremos dar a entender con la palabra. La palabra correcta es contemplación. Pero bueno, eso ya me pelearía con los de la Real Academia Española. Y cuando eres, en ese momento tú eres la persona que contempla, el pensamiento se acalla. Y si se acalla, es cuando surge tu verdadero ser. Esa es mi perspectiva, no sé cómo la veas. Sí, este, ¿cómo le llaman? Ser el observador. El observador. Está siendo el observador en ese momento. Exactamente. Es lo mejor que te puede pasar. Tener lapsos así durante el día es lo mejor que te puede pasar. Y ese eres tú. Porque ese… Ah, exactamente. Ahí estás tú. Ahora, ser el observador no es tener la mente en blanco. No. Es estar presente. En lo que estás haciendo. Exactamente. En esa sensación de sostener el volante, en esa sensación de estar viendo el carro, los árboles, la sensación que sientes en tu cuerpo. Así es. Nos tenemos que ir nuevamente a la pausa. Ya les cuento cómo está el tiempo en el radio. Les voy a recordar teléfonos en cabina. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. O vía WhatsApp, que de seguro, si algo tiene en la computadora, el teléfono es el 331-019-0712. Pero igual, mándanos tu mensaje y cuando ya se restablezca la línea, pues ya llegaron los mensajes y estaremos con mucho gusto leyéndolos. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y quiero agradecer la llamada que nos hace la señora Ana María Moreno. Me gusta que hagan este tipo de aportaciones porque nos permite sacarle más provecho a los temas del programa. Nos dice ella que sobre los pensamientos también en los adultos funciona. Dice, tengo 65 años y desde niña los pensamientos que tengo en el día, como preocupaciones, problemas, etc. Y estoy preguntándome todo el día cómo la haré al día siguiente y por la noche cuando duermo me llega la respuesta de lo que debo solucionar. Siempre ha sido así conmigo y todo me ha salido bien. Quizás los que no han practicado trabajar sus pensamientos no les sucede. Y me dice, ¿qué piensas, Aldo? Es fabuloso lo que estás haciendo, Ana María, desde dos perspectivas. Número uno y la más importante viene siendo la perspectiva de resolver problemas y la segunda es establecer metas. Sí vale la pena estarse planteando cómo solucionar un problema, más sin alejarte del momento presente. O sea, tú puedes estar en el momento presente viviéndolo y disfrutándolo y lanzándote la pregunta de cómo solucionar un problema que sí te preocupa y sí es digno de tomar la atención. Y lo que me dice es que durante la noche se soluciona el problema posiblemente sea el subconsciente, pero lo hace de una forma diferente a como platicamos que lo hacen los niños. Los niños vuelven a vivir en su sueño lo que no pudieron hacer bien durante el día, lo que no les resultó. En ocasiones, en los sueños lo vuelven, la vuelven a regar, vamos a ponerlo así. Pero en ocasiones esos sueños te permiten acomodar tus ideas. Está comprobado, de hecho, de que durante la noche, en la frecuencia, en la delta, que es la más profunda de las frecuencias, el ser humano recupera el desgaste corporal, mental, pero aparte de eso, en esa frecuencia, es que puede asimilar o digerir los microtraumas que tuviste durante el día. Si no duermes, que es uno de los grandes problemas, las personas que no duermen no asimilan los traumas o los microtraumas del día y esto eventualmente se acumula y genera un conflicto, un conflicto bastante, bastante grande. Perfectísimo, María, aunque creo que estamos hablando de dos cosas diferentes cuando hablábamos de cómo los niños lo asimilan y algunos adultos también, algunos adultos también logran soñar y resolver los problemas, aunque se va perdiendo esa facultad y lo que conviene hacer es resolverlo. Es la técnica que yo conozco, a diferencia de la que Coco nos está platicando, tú resuelves en tu mente lo que no pudiste resolver durante el día y eso queda impregnado en tu mente, te vas a dormir y el día siguiente, en lugar de sentir que tuviste, o sea, tu mente, en lugar de sentir que tuviste un fracaso, siente que tuvo un triunfo. Y regreso a esto que estábamos platicando, Coco, que dije tu mente, en lugar de decir tú, porque tu mente en realidad, si bien es el asiento de la conciencia, es el asiento de tus pensamientos, y es raro, es raro quizás que alguien lo diga, yo lo digo tal cual, que el pensamiento puede ser, te puedes identificar con él o no, puede ser tú o no, puede ser un acto reflejo o no. Es como si, ¿cómo se llama ese martillito que utilizan los doctores en la rodilla? No, no me sé el nombre. Hay un acto reflejo, no es que tú hayas decidido levantar la rodilla, sino que hubo un acto reflejo ya innato en tu físico. A lo mejor si tú no quieres hacerlo, de todas maneras lo va a hacer el cuerpo, es un acto reflejo. Es algo así lo que quiero dar a entender con esto de que no necesariamente tú eres tus pensamientos, Coco. ¿O tú cómo la ves? Sí, bueno y también, no sé si coincidas conmigo, que los pensamientos son elaborados por la mente, o sea, incluso en algunas técnicas que no son las que yo estoy de acuerdo, en algunas técnicas psicológicas cambian un pensamiento por otro, como son elaborados por la mente, pueden hacer eso. No estoy yo de acuerdo en que cambien un pensamiento por otro, porque no se trata de controlar los pensamientos, más bien se trata de no identificarte con ellos, o sea, no engancharte, dejarlos pasar, y nada más darte cuenta que ese pensamiento que vino, porque también dentro de la técnica de mindfulness, hay un momento en el que solo te das cuenta de qué tipo de pensamientos tienes, o sea, no te metes a analizarlo, ni a profundizar, ni a cambiarlo, ni nada de eso, nada más como darte cuenta de qué material hay ahí. Claro. Y entonces, si puedes hacer algo, hacerlo, pero como el caso de la señora que nos llamó, que ella dice que durante el día se presentan los problemas y ve cómo resolverlos, o sea, ella lo que está haciendo es darse cuenta qué es lo que le está preocupando. Por supuesto. Y pone una acción, hace algo con respecto a ello, cómo resolverlo. Está perfecto. Es perfectísimo. Pero hay gente que se clava. Sí, hay gente que deja vivir el momento presente. Exactamente. Por estar resolviendo lo que, digo, lo de mañana que no está ahí, ¿no? Deja de estar el momento presente con ella y en el momento presente con los demás, con los que están ahí en casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas con depresión? Que solo están en sus pensamientos. Claro, claro, claro. Entonces, dejan de, le pierden amor al salir, al convivir, al hacer, porque solo están dentro de sus pensamientos. Sí, quedan ensimismados y totalmente identificados con ellos. Así es. O sea, sienten que son sus pensamientos, que es uno de los principales errores de esa famosa pienso, luego existo. Sí, que es un error. En realidad, tú puedes dejar de pensar y sigues existiendo. Así es. Y aquí lo recomendable es solo darte cuenta qué está pasando por la mente, qué pensamientos estás teniendo, pero no engancharte en ellos. Dejarlo pasar y, ah, otra vez vino ese pensamiento de que tengo que hacer tal cual cosa o lo que hice o por lo que me sentí mal de que no me saludó. Bueno, no sé, dependiendo de la situación. Y bueno. Y si tuvieras que identificarte con un pensamiento, que esa es la corriente no espiritual, no del mindfulness, no del filosofía budista ni taoísta, es la psicología positiva, es identificarte con pensamientos positivos. Creo yo que es mucho más profundo el no identificarte con ninguno. Pero si te tienes que identificar con un pensamiento, identifícate con un positivo, ¿no? Así es. Pero aquí, por ejemplo, lo que recomienda Tich Naira, es este, no es el pensamiento positivo, mejor una actitud positiva, una media sonrisa en tu boca, en tu cara, con una postura digna. Y eso te trae, eso que tú estás pensando, que vas a lograr con un pensamiento positivo, lo logras con una actitud, con una postura. De hecho, en la técnica que desarrollas algún tiempecito, que es la reingeniería neural, uno de los puntos en los que nos basamos es esto, tú no puedes tener una mentalidad negativa con un cuerpo positivo. O sea, y esto lo pueden hacer en casa, ¿eh? Yo los reto a que estén enojados y se rían al mismo tiempo. Exactamente. O sea, que estén hablando pestes de alguien o de una situación y se rían al mismo tiempo. No caben dos emociones al mismo tiempo tan intensas, ¿no? El simplemente hacerte consciente de cómo está tu boca. Sí, claro, una sonrisa. Y hacer el gesto. Eso te cambia. Y la postura derecha, erguida. Y la postura derecha, sí, exactamente. La postura erguida, los hombros hacia atrás, son técnicas que utilizamos en reingeniería neural, precisamente, cuando queremos que alguien empiece a modificar sus pensamientos negativos. Porque en la reingeniería neural lo que se trata es de que tú modifiques esos pensamientos que surgen, esas engramas, les llamamos, esas unidades básicas de pensamiento, se pueden modificar. ¿Y cómo los vas a modificar? Bueno, son una serie de técnicas, pero una de esas es esta que estamos utilizando. Porque somos de la idea dentro de la reingeniería neural que una persona conscientemente jamás va a decidir ser negativa. Así es. Conscientemente jamás va. Y muchas personas hasta se cierran y dicen, yo no soy negativo. Y sin embargo, todo mundo los ve como Igor, el de Winnie Pooh. O sea, el burrito ese morado con su nube por todos lados. Sí, sí, sí. Es que desde la forma en cómo se paran la postura que toman y el gesto que traen, con eso te das cuenta. Por supuesto, por supuesto. Sí, por ejemplo, esto de la postura, digo que estamos entrando a otro tema que tiene, pero que tiene mucho que ver. Las sillas en las que tú te sientas deben de ser cómodas porque eso te va a permitir tener esa postura erguida. Esa postura que tú tomarías de una forma natural cuando estás orgulloso, cuando te sientes contento, cuando te sientes triunfador. El lenguaje corporal replica o imita ya de una forma interna hacia el cerebro un estado anímico. O sea, el cerebro modifica el cuerpo y el cuerpo modifica el cerebro porque somos una unidad. Así es. Entonces eso es una parte pues bastante poderosa. Sí. Bastante poderosa. Y dentro de este universo, digo, aunque me salí tantito, yo creo que este lenguaje corporal viene siendo como si fuera un pensamiento no generado por el cerebro, sino generado por el cuerpo. Y es también una forma en que tú te relacionas con el pensamiento. Y te voy a decir por qué mi teoría surge ahí y rápido porque se viene el corte. Es así. Los pensamientos son impulsos electromagnéticos y químicos, electromagnéticos, químicos. Y los movimientos corporales hacia el cerebro también transmiten impulsos electromagnéticos y químicos. Sería como un lenguaje no hablado, sino un lenguaje físico. Y nos vamos a la pausa, Coco. Nuevamente les recuerdo teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. O vía WhatsApp, comunícate al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos después de la pausa. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36, 47, 0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040. Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en el último segmento del programa, coach online. Y quiero agradecer, por aquí se reporta con nosotros nuestro amigo Gustavo Cuella. Dice que muy interesante la plática. Pues muchas gracias, muchas gracias. Miren, se me ha olvidado y tengo que decirlo, que, como les dije ayer, que este Grinch se puso navideño. Entonces, por ahí les tengo un par de obsequios que con mucho cariño se los quiero hacer llegar y les explico cuáles son los obsequios y cuál es la mecánica. Es un kit para hacer ejercicios en casa. Es un gimnasio completo en casa a base de resistencias de látex. Es un kit que a mí me sirvió muchísimo en una etapa de mi vida. Y bueno, en final, realmente quiero compartirlo con ustedes. Y el otro obsequio es una agenda del Instituto de Reingeniería Neural del año 2018, que es básicamente un sistema, no solamente una agenda, es un sistema para poder planificar tus metas y llegar a ellas en ese periodo de tiempo. La mecánica es la siguiente. Es ir a la página del programa, que es Reingeniería Neural en Facebook. Así buscan Reingeniería Neural. Y ahí en este, bueno, si les agradecería muchísimo si me dejan un comentario, si le dan like a la página. Si hasta la pueden calificar, me encantaría que dijeran me gusta esto del programa de radio, no me gusta esto. Lean los artículos que hemos subido, hay unos muy padres. Y ahí mándenme un mensaje, díganme, yo quiero participar por tal obsequio, ya sea por el kit de las ligas o quiero participar por la agenda. Igual, si quieren correr la voz entre sus amigos, corran la voz. Esto es, pues, a final de cuentas para ustedes, si ustedes saben cómo lo hacemos. Si no quieren correr la voz, para que sean menos las personas que participan y tengan más oportunidades, igual, ustedes deciden. Se me estaba olvidando hacer la invitación el día de hoy, porque esto se va a obsequiar el día 22 de diciembre. Entonces hay tiempo para irse anotando, son obsequios que tienen un valor económico y sobre todo un valor estimativo, porque créanme que lo hago con muchísimo cariño. Y regresamos, regresamos al tema, Coco. Estamos hablando de cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos. Tú en tu práctica, ¿has identificado algún pensamiento o alguna serie de pensamientos normales, así entre comillas, recurrentes, obsesivos? Por lo general, lo que pasa es que recuerdan pensamientos en donde dejaron de hacer y se culpan, y hay culpa. Por lo general, esa es la mayoría. Sí, esa es la mayoría de las situaciones con las que... Debí de haber hecho y no hice. Exactamente. Ok, porque yo te puedo comentar que hay muchísimo en pensamientos que tienen que ver con relaciones hacia mamá-papá o pensamientos, por mi cuenta, pensamientos hacia hijos. Y este es uno que he estado viendo donde algunas mamás se culpan por errores de los hijos, que eso lo he visto más o menos de una forma constante, donde dicen, o sea, mi hijo tuvo un error y hizo tal cosa. A que se hacen responsables de que no educaron correctamente. Efectivamente, efectivamente, ese es uno de los que he detectado. Y normalmente tienen que ver más con relaciones que con cuestiones de negocios, donde son como menos patológicos. Y me pregunto, y ahorita me surge la pregunta, ¿será por eso que mucha gente cuando no le va bien en cuestiones sentimentales, tiende a refugiarse en cuestiones de trabajo? Es que los conflictos o problemas en relaciones donde hay afecto emocionales, son las que más pesan, por eso son las que más están en la mente de las personas. ¿Y deberían de pesar esas relaciones? Pues mira, yo no sé si ya es algo formativo. Yo creo que sí, ¿no? Sí, es algo, incluso hasta de nuestra cultura. Claro, porque es muy difícil tomar esa distancia y no identificarse con esos pensamientos. O sea, realmente es difícil cuando tienes alguna relación de cariño, de amor, muy estrecha, es más difícil. Yo creo que por eso también se dan en ocasiones en las familias unos pleitazazos entre hermanos, entre hasta padres e hijos, hijos padres, porque es muy difícil dar ese paso atrás. Sí, no, y además conoces el punto sébil del otro. Y sí, es la forma de darle. Pero no es una forma de ganar, o sea, es una forma de lastimar. No, no, es que ahí nadie está consciente. Eso que te digo es muy difícil cuando se... Y quizá tenga que ver con nuestra configuración del cerebro. O sea, ahí se mete el sistema límbico reptiliano a diferencia de la corteza prefrontal y es total emocional. Y no es el asiento de la conciencia hasta los estudios. Hasta hoy en día los estudios que han hecho no está la conciencia del ser humano en la parte límbica. No está en la parte reptiliana, está en la corteza prefrontal. Pero si practicas meditación, cuando suceden esas, se presentan esas situaciones, por supuesto que no reaccionas así. No, no, das un paso atrás. Das un paso atrás y entonces piensas en el otro. Claro. No nada más piensas en ti, en que la situación es personal, no la despersonalizas completamente y empiezas a pensar en el otro. ¿Y qué está sintiendo el otro para que haga esto y para que me diga esto y que... O sea, te pones en los zapatos del otro. Claro, yo te que dices que practicando meditación, son como dos extremos que está probado con estudios. Lo siguiente, el estrés es acumulativo. Sí. Ok, es un extremo. Si yo estoy estresado hoy y mañana no me estreso y el día siguiente me vuelvo a estresar, no es partir de cero. No. El estrés del primer día se empieza a acumular con el del tercer día y ese se acumula con el del cuarto día y con el del quinto día y empieza a ser acumulativo. Eventualmente esto me enferma. Así. La meditación sería la otra cara de la moneda que es un antiestrés, por decirlo de alguna manera. Y afortunadamente sí es acumulativa la meditación. También es acumulativa. Exactamente es acumulativa. O sea, donde aquí el, 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 vamos, la moraleja será que busques la forma de encontrarte. No tiene que ser meditación, puede ser contemplación, pueden ser rezos. Así es. La forma de meditar. Mientras estés, este, en ese momento presente. Sí, o sea, sí, que no estés sufriendo. O sea, rezando perdido en el, en el, en la cancioncita, en el, en el, ahí te tienes que perder. No tanto es lo que significa, sino lo que sientes. Perdido en el presente. Exactamente. El mindfulness. Bueno, 20 mil técnicas que se han, se han surgido, se acumula también el bienestar. En la técnica que sea, este rezo, lo que tú quieras, mientras, este, estés, estés sintiendo la vibración. Sí, sí, sí. Y no estés pensando en qué vas a hacer mañana. Así es. En qué, ya lo estoy diciendo mal. O si estoy rezando para que se alivie tal, no se me vaya a morir. Ahí ya no funciona. Así es. Y la meditación es acumulativa en el aspecto de que puedes, este, meditar, no sé, una semana o dos semanas. Y ese efecto de, de, en tu cuerpo, este, y en tu mente, te puede durar, si dejas de meditar, te dura, este, otro tiempo más. Sí, bastante tiempo más. Pero no solamente en ese aspecto es acumulativo. Si tú eres una persona que medita una, una situación de estrés, no se acumula. No sé si me explique. Sí. Es como una cuenta bancaria. Yo primero tengo que ahorrar y, este, y después puedo gastar. Así es. O sea, primero medito, mindfulness, bla, bla, bla. Porque si lo que primero hago es gastar, o sea, genero estrés, ya le tengo que pedir prestado al banco y esto genera intereses. Así es. Entonces me cuesta muchísimo más trabajo a través de meditación salir de ello. Este, y pues yo creo que esa es una de las grandes moralejas que podemos sacar ahorita. O sea, que sí, nos tenemos que relacionar con nuestro pensamiento, pero el mejor pensamiento es, creo yo, darnos tiempo de no pensar. Así es. Así como quedar ese paso atrás y no engancharte, estar tu mente en el presente. Hay otras técnicas que es tener tu mente en blanco, igual si es la que te late, puede ser. Pero así como que de momento, hoy, no pienso. Para que el día de mañana o al rato me pueda relacionar mejor con mis pensamientos. Porque en esa relación vas a encontrar tu felicidad, la felicidad de los que te rodean y muy posiblemente el éxito. Y de esa relación que tengas, tus pensamientos también es lo que vas a dar y la forma en que vas a reaccionar ante una situación. Exactamente. Si tus pensamientos son solo pesimismo, reprocharte, regañarte, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces cuando haya alguna situación, algo que se te presente, pues… Cumples tus propias expectativas. Exactamente. O sea, esa profecía que tú estás lanzando se cumple. Se va a cumplir. Se cumple. Entonces, pues rápidamente, así como para cerrar, me encantaría que si nos pudieras proporcionar algún teléfono de contacto, algún medio de contacto, por si alguien quisiera comunicarse contigo. Claro que sí, con mucho gusto, Aldo. Es el 33 39 56 24 88. Ok. ¿Nuevamente lo repites? 33 39 56 24 88. Ok. Yo normalmente, cuando doy mi teléfono, les digo, si no contesto, manden un mensajito. Es muy padre, cada vez está uno ocupado o algo por el estilo, o llega un mensaje, uno se reporta. Sí. Yo creo que también es importante que tienes consultas. Que me manden un mensaje para darles después toda la atención, darles el momento, el espacio a quien me llame. Que se merecen. Espero que les haya gustado el programa. A mí, en lo personal, estando aquí en cabina, me encantó, me ayudó bastante a aclarar ciertas ideas. Otras sigo igual de necio, pero ya saben cómo es uno. Quiero agradecer a Giovanni, que estuvo hoy en controles, a Claudia, que estuvo en la producción, y por supuesto, a ustedes que están en casa, que son quienes hacen este programa. Muchísimas gracias y nos escucharemos entonces el día de mañana. Chao.